Y déjame empezar porque casi era inevitable, nombre, puros genios en esta mesa. Si es honesto el presidente Enrique Peña Nieto. Sí, y yo trabajé con dos presidentes como secretarios de Hacienda. Yo trabajé con el presidente Calderón y con el presidente Peña Nieto. Y los vi todos los días preocupados por qué podían hacer para que el país le fuera bien. Y yo le reconozco a Enrique Ochoa, tuvo una gestión del PRI exitosa, ganó Coahuila, ganó el Estado de México, integró un proceso de selección de candidaturas bien difícil, pero no habíamos logrado el que PRI y campaña asumieran la misma plataforma. ¿Por qué no tenemos un libro de José Antonio Mil? Ah, sale la semana que entra. Ah, bueno, qué bueno que nos dice, pero ¿cómo se va a llamar? No me acuerdo, compañero. Sale la semana que lo escribió usted. No, bueno, pero eso es lo que no se... Lo único que no escribí yo es el título. Es del editorial, eso. Pero bueno, pero tiene tres críticas al gobierno de Peña Nieto. Mira, en materia de seguridad, y yo creo clarísimo además las diferencias, y no solamente las diferencias con esta administración, las diferencias con Andrés Manuel, que es el que está en la boleta. Primera diferencia, para que en México seamos capaces de resolver el reto de inseguridad, tenemos que empezar porque haya consecuencias con los actos. Si tenemos un país en donde solamente tres de cada cien denuncias se resuelven, pues eso quiere decir que los criminales pueden actuar impunemente. ¿Quién más está con él? Napoleón Gómez Urrutia. ¿De qué está acusado? Romero de Champs. Que no está acusado como... No, no, no. Que no está acusado. Que no está acusado. No, no. Espérame, espérame. Pero su hija viaja en... Como Napoleón de haberle robado dinero, de haberle robado dinero a los trabajadores. ¡Gracias!